Cuatro semanas sin azúcar pueden cambiar tu metabolismo. Increíbles resultados en tu salud. Estate atento a este vídeo porque vas a alucinar lo que puedes hacer en tu cuerpo si dejas el azúcar. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¡Hola, almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma. Y recientemente acabo de lanzar la parte más práctica. Se llama el entrenamiento de supraconciencia, que es una parte online, una parte de libros. Y en este exactamente hablo mucho más de cómo generar más niveles de energía altos, de energía, vitalidad, salud, etc. En la saga de la voz de tu alma te hablo en un libro, pero aquí hay un apartado entero donde hablamos de cosas muy prácticas. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Y una de las cosas es dejar el azúcar. O sea, yo te voy a hablar de si durante cuatro semanas dejas el azúcar, puedes cambiar tu metabolismo y puedes tener resultados impresionantes en tu salud. Pero sobre todo a niveles de energía y vitalidad. Porque ¿cuántos de vosotros tenéis asociados en vuestro foro interno? Porque os lo han explicado, que el azúcar es energía. Yo tengo muchos amigos que me digan, no, necesito azúcar para tener energía. Y entonces se toman algo dulce y dicen, no, porque esto me da energía. ¿A cuántos de vosotros tenéis esa creencia? Y os lo han explicado así. ¿Qué pasa si te diría que precisamente ese azúcar, ese dulce que dices, necesito esto para que me dé energía, en realidad te la está quitando? ¿Qué pasa si te diría que esa energía que dices que proviene de esos azúcares, en realidad no solamente te está quitando energía, sino que en realidad te está enfermando? Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar durante el vídeo de hoy. ¿Y por qué es tan importante? Los niveles de energía altos es lo primero que deberíamos buscar si queremos un cambio de vida y queremos solucionar cualquier problema. ¿Te sorprendería saber que hay una correlación directa entre los niveles de energía bajos y la pobreza? Es decir, que la gente con niveles de energía más bajo suelen ser más pobres, suelen ser menos productivos, más pobres. ¿Qué pasaría si te dijeran que los niveles de energía más bajos tienen una correlación directa con estados emocionales pobres? Sentimiento de inferioridad, sentimiento de culpa, remordimiento de conciencia, las tres cosas que matan cualquier bendición en la vida de una persona. Pero también depresión, estados mentales y emocionales negativos. Hay una correlación directa a baja energía, peores estados de pensamiento. Y tiene sentido con todo lo que os explico en la saga La Ode de tu Alma porque si decimos que las vibraciones similares se atraen, si tu vibración está baja, atrae niveles de pensamientos y genera niveles de emociones al mismo nivel de la vibración en la que está tu cuerpo. También sucede todo lo contrario. Elevas los niveles de energía, aumentas la ganancia económica, aumentas los pensamientos positivos, las emociones positivas, los estados de gozo, de felicidad, etc. Con las relaciones pasa exactamente lo mismo. Hay una correlación directa entre los estados vibracionales y de energía bajos y problemas con la relación. Divorcios, males entendidos, malestares, etc. Porque si tu energía está baja, estás muy cansado. Imagínate un día de estos que vuelves a casa, has estado trabajando muy duro, estás súper cansado, no puedes más con tu cuerpo ni con tu vida ya, y dices, mira, dejarme en paz. Pierdes tolerancia, no aguantas nada. Te peleas con tu mujer, tu mujer a lo mejor te viene a contar algo que ha tenido un problema y tal y no la aguantas, o tu marido te cuenta algo o ves que hace algo y ya pierdes la paciencia y le llamas la atención de mal manera. Y con tus hijos lo mismo, tus hijos te vienen a contar. Los niños tienen mucha energía. En cambio, si tú estás bajo o bajita de energía, llegas a casa y baja el nivel de tolerancia con tus hijos, acabas contestándoles mal y se crea un malestar en la familia impresionante. ¿A quién le ha pasado esto alguna vez? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios para saber si os ha pasado esto. En cambio, cuando tus niveles de energía están súper elevados, automáticamente te vuelves mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, mejor familiar, mejor amigo, mejor todo. Porque de una misma fuente no pueden brotar los aguas. Si tú estás bien, todo lo que emana de ti es bien. Si tú estás mal, todo lo que emana de ti está mal. Y el azúcar, contrariamente a lo que piensan las masas, es uno de los causantes de los malestares en la sociedad. Y sin embargo, los supermercados están llenos de productos con mucho azúcar que nos enferman, nos hacen estar mal mentalmente, emocionalmente y por supuesto físicamente. Y paradójicamente, lejos de darnos energía, nos hacen estar peor físicamente y energéticamente. Entonces, eso lo tienes que solucionar. Pero ahora vamos a hablar qué es lo que pasaría en tu cuerpo si estás cuatro semanas sin tomar azúcar. Te voy a explicar qué es lo que hace el azúcar en tu cuerpo y qué pasaría si estuvieras cuatro semanas sin tomar ese azúcar. Así que estate muy atento y te recomiendo que tomes notas para que lo vayas integrando porque cuando escuchas lo recuerdas. Si lo miras, lo olvidas. Pero si lo escribes y lo integras, entonces lo recuerdas. Así que toma notas de todo lo que te voy a ir diciendo para que lo puedas ir integrando y luego lo puedas ir repasando. Y te recomiendo que mires este vídeo al menos un par o tres de veces para que te quede bien dentro. Porque la salud, el cuerpo es el templo del alma y la salud es la herramienta con la que podemos cumplir sueños. Un hombre enfermo solo tiene un deseo. Un hombre sano tiene miles de deseos. Un hombre enfermo solo tiene uno. Sanar. Por lo tanto, es importante que le prestemos atención a la salud. Vamos a hablar ahora qué es lo que puede hacer el azúcar en tu cuerpo. Qué es lo que hace en tu cuerpo y qué es lo que puede hacer si lo quitas. Entonces, entiende. ¿Qué es lo que hace el azúcar? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace el azúcar? Cuando tú comes azúcar muy disponible, como puede ser el de los dulces, la bollería industrial, etc. Lo que ocurre es que tiene una biodisponibilidad súper rápida. Entonces, se absorbe súper rápido y eso se traduce en energía súper rápida. Y tú dirás, vale, Alain, eso es espectacular. Y yo te diré, no. ¿Por qué? Lo primero, para que ese azúcar entre en la sangre, el páncreas tiene que segregar insulina. Esa insulina es la que ayuda a que, finalmente, esa energía pase dentro de la célula. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando el páncreas está provocando creación de insulina a mansalva, porque le estás dando azúcar todo el tiempo, que la energía es de entra y ¡boom! y la tienes disponible, el páncreas se satura de insulina y la célula se vuelve más resistente a la insulina. Así que el consumo de azúcar, de ese tipo de azúcar continuo, provoca una enfermedad que se llama diabetes. Especialmente la diabetes tipo 2. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es lo que la gente dice, tengo azúcar, tengo azúcar en sangre. Bueno, eso es diabetes. ¿Qué es eso? La diabetes tipo 1 es que no segregas insulina. ¿Qué es lo que pasa? Puedes provocarte una diabetes tipo 1, porque el cuerpo humano es como un coche. Si tú usas mucho un coche, los frenos, los neumáticos se desgastan, ¿no? Cuanto más lo uses y más caña le metas al coche, más se desgasta. Lo mismo ocurre con nuestras células y nuestros órganos. Si le damos mucha caña y no le damos tiempo a regenerarse, llega un momento en que eso peta. Entonces, el hígado, hay el hígado, el páncreas, puede ser que de meterle tanta caña, de tomar azúcar, 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 deje de segregar insulina. Y eso será una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, al no tener insulina, no puedes meter energía dentro de las células, dentro de la sangre. Entonces, ahí tienes un problema. Pero luego está la diabetes tipo 2, que es de alrededor de la célula, hay como unos quimiorreceptores. Y esos quimiorreceptores lo que hacen es ayudar a coger la energía y meterla dentro de la célula. En la diabetes tipo 1 no segregas insulina, pero en la diabetes tipo 2 no es que no segregues insulina. Segregas mucha insulina, pero los quimiorreceptores no funcionan bien. Y eso es debido también a la mala alimentación y a la falta de actividad física. Así que, bueno, el azúcar tal cual lo conocemos, la mayoría industrial, el donuts, el chocolate, el azúcar blanco que te pones en el café, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace es que el páncreas se agregue demasiado a la insulina y luego el cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Así que dejas de tener esa disponibilidad de energía dentro de la célula, que es lo importante, es para la que la quieres. Así que esta es una de las primeras cosas. Pero, paradójicamente, aunque creas que el azúcar te da más energía, el azúcar lo que hace es provocar un pico de glucosa, porque el cuerpo humano, a través del metabolismo, puede generar energía a través de dos, tres vías metabólicas, que son la vía metabólica de los hidratos de carbono, de los azúcares, las vías metabólicas a través de las grasas y a través de las proteínas. De hecho, si tú ves, por ejemplo, cuando haces deporte, primero usas el metabolismo de los azúcares y los hidratos de carbono. Es la energía más disponible, de más rapidez disponible. Pero dentro de la energía de los hidratos de carbono y azúcares hay diferentes grados de disponibilidad. La bollería industrial es la más alta, la más rápida, pero la más mala también. Luego están, pues, típico pastas, arroces, hidratos de carbono que vienen de las frutas, verduras, hortalizas, etc. Luego, tenemos el metabolismo de las grasas. Cuando una persona entrena y entrena durante mucho tiempo, a un nivel normal, que no tenga necesidad de energía muy rápida, empieza a quemar grasas. Por eso siempre os digo que para adelgazar es mejor caminar rápido que correr. Porque cuando corres, tiras de hidrato de carbono, de reservas de glucógeno muscular y hepático, y en cambio, cuando caminas rápido, como no tienes una necesidad de energía tan rápida, el cuerpo va quemando grasas y va liberando la energía lentamente. Siempre que el cuerpo libera energía lentamente, es mucho más saludable y ayuda a estar delgado, porque va cogiendo las reservas de grasa. Cuando vemos estos, esta gente que son corredores olímpicos de maratón, que están así súper delgados y tampoco tienen músculo, es porque su necesidad de energía es tan, tan, tan poderosa a largo plazo, que cuando han consumido todas las grasas, empiezan a consumir energía del músculo. El propio cuerpo se empieza a comer a él mismo. Entonces, bueno, esta es un poco la clase de metabolismo que tenía que dar así muy, muy, muy por encima. Déjame saber si te está pareciendo interesante todo esto y estás aprendiendo cosas que no sabías. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el azúcar? El azúcar blanco... Ah, y por cierto, me dirás, la India, el azúcar moreno, también. Tres cuartos de lo mismo. Para empezar, la mayoría de azúcar que te dicen que es moreno o no es moreno, es blanco teñido, o sea, que ni siquiera es azúcar moreno. Pero el azúcar moreno es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la bollería industrial, el azúcar blanco, el azúcar moreno, los donuts, el chocolate, etcétera? ¿Qué es lo que pasa con todo eso? No chocolate puro, el de 90-80% de cacao, ese no es tan malo, no tiene tanto azúcar. Pero el chocolate que tomamos normalmente con leche, que viene, está plagadísimo de azúcar. Por eso nos gusta tanto. Pero, ¿qué es lo que pasa con el azúcar? El azúcar te da un pico, te da un pico de insulina y tienes una energía súper rápida. Pero, del mismo modo, en el cuerpo humano hay una cosa que se llama homeostasis, que es un mecanismo interno, igual que en la saga de la Voetualma os digo que en el universo hay un mecanismo interno de equilibrio, y os hablo del principio del ritmo, las fuerzas equiponderantes, etcétera. Si sois estudiantes de la saga de la Voetualma ya sabéis de lo que hablo. En el cuerpo humano también, porque como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Observando el cuerpo humano entiendes el universo y observando el universo entiendes el cuerpo humano. Entonces, hay un mecanismo de equilibrio interno que se llama homeostasis. ¿Qué pasa? Si tú haces un pico de insulina, automáticamente se generan las hormonas que bajan la insulina para volverla a equilibrar. Entonces, estos picos de insulina de arriba abajo hacen que tú estés agotado todo el tiempo, porque de repente, al tener la energía tan disponible, tienes un subidón de energía, luego la energía no la necesitas, el cuerpo a través de la homeostasis la vuelve a bajar y al cabo de unos minutos o de unas pocas horas vuelves a tener hambre. Entonces, tienes necesidad otra vez de tomar azúcar y estás continuamente tomando azúcar disponible súper rápido, al páncreas lo vuelves loco, acabas enfermando al páncreas, acabas haciendo el cuerpo resistente a la insulina y acabas generando una diabetes y acabas estando cansado todo el tiempo. Eso también afecta a las funciones del hígado y el hígado tiene una función fundamental para la salud, la energía, sobre todo la energía del cuerpo. Entonces, es muy importante que entiendas que cuando tomas niveles de azúcar así, de azúcar blanco, azúcar moreno y bollería industrial, etcétera, muy rápida, lo que en lugar de estar siempre energético, lo que vas a estar siempre es cansado y dependiente del azúcar. En cambio, al principio, cuando dejas el azúcar radicalmente, al principio tienes una bajada en el estado de ánimo. Es tu propio cuerpo pidiendo porque en realidad es como una droga. Cuando uno es drogadicto y deja la droga, al principio tiene el mono, se siente muy mal. Eso también va a pasar si dejas el azúcar de golpe. Pero luego, con el tiempo, cuando empiezas a comer hidratos de carbono, cosas, alimentos más saludables, lo que pasa es que tu metabolismo se adapta y empieza a sacar el azúcar de lugares donde la biodisponibilidad no es tan inmediata y va liberando el azúcar lentamente, 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 va liberando esa glucosa lentamente y entonces tienes la sensación no de un subidón, sino de estar bien permanentemente. Porque ya te habrás dado cuenta de que siempre que tienes un subidón, automáticamente es acompañado de un bajón en todas las facetas de nuestras vidas. Entonces, lo importante es mantenerse estable. Ahora, mi recomendación, mi recomendación, al quitar el azúcar que te he hablado, no solamente vas a adelgazar, porque, entre otras cosas, cuando tienes mucha cantidad de energía y no la usas, lo que hace el cuerpo es almacenarla, porque el cuerpo no desperdicia. Entonces, si tú no vas a hacer un ejercicio físico súper, súper, súper intenso y aún así te diría que el azúcar blanco es lo peor porque te va a dar un pico de insulina y luego te va a pegar un bajón y no vas a poder continuar con el ejercicio, el azúcar lo que hace es generar una gran cantidad de energía que el ser humano no utilizamos y entonces lo empezamos a almacenar. Por eso te engordas. Así que al quitar el azúcar te vas a adelgazar por este motivo. Pero también vas a tener mejor estado de ánimo porque vas a tener una energía más estable todo el día y eso va a afectar, como te he explicado al principio, a todas las facetas de tu vida. Solamente una recomendación, no dejes el azúcar de golpe porque te va a pegar un bajón en el estado de ánimo, en el estado mental y incluso en niveles de energía física es espectacular. Así que en lugar de eso, si normalmente en el café te tomas dos sobres de azúcar, tómate uno. Si te tomas uno, tómate medio. Y así durante una semana. Después de una semana ya te lo quitas completamente o vas haciendo un proceso de dos, tres semanas donde lo vas bajando. Si normalmente a X horas de la tarde te tomas algo de bollería industrial, pues lo vas bajando también lentamente y lo vas bajando hasta que al cabo de dos, tres semanas te lo has quitado completamente. Y te digo, tu vida va a cambiar. Va a cambiar tu piel. Muchos de los granos, eczemas, cosas que te salen en la piel se van a sanar completamente. Vas a restaurar el páncreas, vas a restaurar el hígado, vas a tener unos niveles de energía y vitalidad impresionantes y vas a adelgazar. Así que bueno, sin más, espero, déjame saber aquí abajo en los comentarios si te comprometes a hacer este experimento y durante dos, tres semanas bajar los niveles de azúcar hasta quitarlos y contarme los resultados porque me encantará saber la impresión que tienes porque te vas a impresionar cuando veas lo que hace quitar el azúcar en tu vida. Si quieres seguir aprendiendo con todo esto, suscríbete a este canal, acuérdate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita y si quieres aprender más y quieres que te guíen todo este proceso de dominar la mente porque si el universo es mental, dominar la mente es vital. Es lo más importante que tienes que hacer en la vida. Para eso, el nuevo entrenamiento de supraconciencia donde os hablo del dominio de las tres mentes, mente consciente, mente subconsciente y mente supraconciente, cada una de esas mentes que la tenemos interna tiene un mecanismo y debes aprender a dominarla y a utilizarla para obtener cualquier tipo de resultado en la vida. Entrenamiento de supraconciencia y por supuesto combinado con el estudio de la saga de la voz de tu alma. Estos 12 tomos en tapa dura, el único lugar donde los tienes es en mi página web pero no te preocupes porque enviamos a todas partes del planeta a través de la página web y a través de la empresa DHL. Así que en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Combínalos. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Bienvenidos a todos, es mi octavo evento consecutivo y lo vivo como si fuera la primera vez. Un músico que un día decidió cambiar los miedos por los sueños. Puedo decirte que he recuperado lo más importante que puede sentir un ser humano, la confianza en sí mismo. El primer libro que te recomiendo que leas y me trae un libro azul, es este. Empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Empecé a leer. Y de repente empezaron a caer ideas. Lloraba todos los días leyendo el libro. La voz de tu alma. Y ese libro cambió mi vida. Apareció una persona que quería invertir en nuestro negocio. Enseguida cayeron dos inversores más, abrimos dos sucursales más, abrimos una sucursal nosotros más. Mi viejo pudo dejar su trabajo y ahora trabaja con nosotros, con toda la familia y para mí es lo mejor que pueda haber. El año pasado hice un evento de encuentro de Almas de Luz en Cancún. Este año hice otro evento de Almas de Luz en Río de Janeiro y en noviembre de ese año será el tercer evento. Yo me lancé al bestseller y esa persona me dijo, tú no vas a poder con eso porque nunca has podido con nada. Aquí estoy subida en el escenario un día más cumpliendo sueños. y esa mentalidad de imparabilidad que la I me ha metido aquí en la cabeza es la que yo es la que yo quiero dejarle a mis hijos. Hay gente que le va muy bien la vida y dicen qué suerte tienes y yo digo de suerte nada. Lo que tiene es compromiso, dedicación, constancia, mentalidad imparable. La manera que te lleva a tener resultados es la manera de pensar. Aquí estáis transformando vuestras vidas y lo vamos a hacer porque lo hemos decidido. Todos vosotros habéis pasado resistencias pero sé quiénes sois, sois almas imparables porque estáis aquí sí o sí. Todo lo que os voy a enseñar es lo que a mí me ha funcionado y lo ha aprendido la gente más exitosa del planeta. Aquí no hemos venido a estar cómodos, hemos venido aquí a trabajar. Tu mente quiere hacer cada vez menos y la vida te irá bien cuando hagas cada vez más. El dolor no hay que evitarlo, el dolor hay que utilizarlo. En el plano del propósito cuanto más das, más recibirás. Está consiguiendo su divina obsesión que es transformar transformar la vida de millones y millones de personas. Quería darte las gracias por transformar mi vida desde el día que naciste. Lo primero que debes priorizar en tu vida es tu vibración. Si tú estás alto de energía puedes con todo. Ahora tus problemas se ven más chiquititos porque tú eres más grande. Si el universo es mental lo que piensas se manifiesta. Tenéis que cuidar vuestra energía como si fuera el tesoro más grande que tuvierais en vuestro planeta. No estoy esperando un milagro, estoy creando un milagro. ¡Esa es la verdad del alma imparable! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!